¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Saludos, queridos, para ustedes. Un abrazo enorme para todos ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a la noticia de despertar con esta energía, con esta música. ¡Arrancamos! ¡Buenos! Cada vez se multiplican más los que ya está próximo a empezar el año elejivo y ya se levantan todos los niños. Como siempre, para mí es un gusto por saludar a mi compañera y amiga, Luisa Delgadillo. ¿Cómo le da, Luisa? ¡Hola, José Luis! ¡Qué gusto verte! ¡Buenos días! Amables televidentes de todo el Ecuador, gracias por arrancar esta nueva mañana. Y la noticia de despertar junto al equipo de La Noticia. Por supuesto, estamos prestos para llevarles la más completa información. ¿Y cómo amanecen esos chicos el día de hoy? ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Otro aplauso y un río! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oiga, es que lo que pasa es que lo estaban animando. A ver, para comenzar, eso. ¡Ahí vamos a ver! ¡Solo ahí, en el mismo terreno! ¡Ahí! ¡A ver! 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 ¡ Oiga, no es que ha traído usted su barra, no es que está apagada esa barra. Billetes, lo tengo a saber. ¿Cuántos sándwiches y cuántos jugos le dio? Dos encebollados me ha costado. Ah, ya, está bien, pero bueno, qué bueno que estés aquí. ¿Qué le pereces? El propósito del sol, rapidísimo, profesor. A ver. Coge aire, coge aire. Eso. Gracias. Dígame, dígame. Dígame, a lo mejor, se va a dar un corte. No, 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 no. No le creo. Ah, pero. El que nos privó acá. Pero de los mejores conciertos que ha podido dar, entregar, el hombre se ha mandado en El Salvador. Mire usted, ¿quién lo hubiera dicho? Bueno, y Panamá, en cambio, se pasó con el microfonazo. ¿Verdad? Así le voy a dar esto. Y acá con el abandono. El abandono. Eso, porque nos dejó aquí abandonados. No importa, no importa que el sol no esté aquí. Nosotros tenemos nuestro propio sol de la noticia al despertar. Gracias, señora, para ti es un placer enorme. Gracias. Óigame. Los chicos lo adoran, los chicos lo adoran y están muy contentos porque como ya pronto van a entrar a clases, pues ellos no querrán irse al colegio y a la escuela sin antes siempre saludar y tener esa conexión con usted. Para que usted les enseñe todos los últimos pasos que son tendencia en el baile y en el... Como le diría Barney, los quiero a todos, amiguitos. Bueno, ahora sí, ¿qué te parece, mi queridísimo José Luis, si nos vamos de inmediato con los titulares? Vamos, adelante. Bueno, adelante, por favor, señores productor, si me acompaña. Revisamos titulares. Un hombre fue asesinado en el Guasmo Central de Guayaquil. El crimen ocurrió, según testigos, cuando la víctima practicaba deportes con los vecinos del barrio. Terrible, ¿no? Por otra parte, un joven fue golpeado con adoquines hasta acabar con su vida como venganza tras haberse enfrentado a golpes con dos vecinos. La víctima salió en defensa de su sobrino de cinco años. Este repudiable hecho ocurrió aquí en Guayaquil. Y por otra parte, la policía no da tregua a la delincuencia en el puerto principal. Se ejecutaron operativos impacto en la ciudad debido a los constantes robos denunciados. La fuerza pública espera que estas acciones reduzcan los índices delictivos. Y además, escuchen con atención, el gobierno anunció la creación de un plan de reparación para mitigar el impacto de las inundaciones. Seis provincias están en alerta naranja. Así lo confirmó el vicepresidente Otto Soneholzner. Todo esto y mucho más en instantes aquí en la noticia al despertar. Pero antes, ¿qué tenemos, José Luis? Muy bien, mi querida Luisa y amables televidentes. Debemos recordar que hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Clima. En el propósito de que la población haga conciencia sobre el cuidado del planeta. En la noticia hacemos un llamado a cuidar el agua, a sembrar árboles, a no usar sorbetes plásticos y usar fundas reutilizables. Cada acción suma. De nosotros depende lograr un cambio importante. Con esto arrancamos la noticia al despertar con informaciones. Claro que sí, José Luis y amables televidentes, arrancamos y lo hacemos con una penosa noticia. Un hombre fue asesinado en el Guasmo Central de Guayaquil. El crimen ocurrió, según testigos, cuando la víctima practicaba deportes con los vecinos de su barrio. Terminaba de compartir con los amigos del barrio. Cuando decidió tomarse un descanso, el individuo se sentó y en cuestión de segundos, aparecieron desconocidos en una moto y le propinaron un disparo. El sujeto ingresó hasta una vivienda del Guasmo Central, en el sur de la ciudad de Guayaquil. En donde ocurrió todo y de ahí fue trasladado hasta una casa de salud. Horas después, falleció. Los vecinos de la zona ante esto se ven muy preocupados. Cuando le dispararon, él se metió por acá adentro. Y cayó allá adentro. Y la bala tiene que haber sido otro tiro que le dieron ahí, que es a la que trapasó ahí. Porque el oxígeno se lo llevaba un balazo en su cuerpo. Fueron como cuatro que recogieron por ahí. Dicen que jamás se imaginaron que una situación como esta terminaría así. Que el sonido del disparo alarmó a todos. Solicitas más a resguardo policial. Él ha estado ahí porque tenía, dice que después que terminó de jugar bole, ha tenido este hambre y le ha dicho que le vendan una alita. Y estaba sentado ahí. Y cuando ha pasado, han venido dos hombres y le han disparado. Le dispararon en el pecho y se lo llevaron a los cristalos. Al ratito era... Dijeron que estaba muerto ya. Dijeron cuánto balazos. ¿Cuánto disparos? Como tres nomás. En el lugar hay cierta reserva después de lo ocurrido. Temen que hechos violentos se repitan. Informó Julio César Saona. Y un hombre sospechoso de haber asesinado a su ex conviviente fue detenido cuando acudió a sufragar. El crimen ocurrió en abril del año pasado. Veamos. Los agentes de la Dinased se confundieron entre los electores. Estaban atentos en la mesa donde tenía que sufragar Edwin L. Cuando llegó a la junta fue sorprendido por los uniformados. La boleta de captura estaba vigente. Se ejecutó en el centro educativo Pedro Bauer en el sector de Yaruquí. El sospechoso está requerido por la justicia por la muerte de su ex conviviente. El crimen ocurrió en abril del 2018. Aparentemente citó a la mujer vía telefónica. La víctima salió de su casa y el cadáver fue encontrado días después en la vía Papayacta. Falleció producto de traumas cráneo encefálicos. Se presume que fue su expareja. En la investigación fue clave el seguimiento al teléfono de la mujer de 26 años de edad. Encontraron el celular en un local de venta. La triangulación de las llamadas permitieron saber con quién habló la víctima los últimos minutos. Que fue vista con vida. Se pudo determinar que posterior a la muerte o al deceso de la víctima. El teléfono de él seguía dando alarmas, ¿no? Alarmas de que estaba prendido. Así fueron armando el rompecabezas del cuerpo. El cuerpo fue encontrado varios días después. Presentaba antropofagia cadavérica. Animales del sector saciaron su hambre con los restos de Silvana. En este momento está tipificado como asesinato. No sabemos si la autoridad la modificará toda vez que existía una relación. El coronel Edison Valverde, jefe de muertes violentas de la DINASED, informó que el operativo CEUS permitió la captura de 28 personas requeridas por hechos violentos, como asesinato, tentativa de asesinato, femicidio y secuestro con muerte. 21 sospechosos fueron detenidos en la última jornada electoral. En Quito informó Iván Casamen. Y escuchen con mucha atención porque quiero contarles que un agente de la Policía Nacional resultó herido tras un enfrentamiento con la comunidad que impidió la captura de un presunto delincuente. El hecho ocurrió en Socio Vivienda 2, al noroeste de Guayaquil. En cuestión de segundos se generó una batalla campal en pleno corazón de Socio Vivienda 2. Todo empezó cuando un ciudadano se acercó hasta los agentes policiales a reportar que durante la tarde de este domingo le robaron un teléfono celular. Los uniformados organizaron un operativo y aparentemente lograron encontrar al sospechoso. Y entorpece la labor policial y más bien pues causan desmanes. La situación se tornó complicada frente a la comunidad. En uso progresivo de la fuerza los uniformados pretendieron dialogar. Pero no hubo respuesta. Llegaron al punto de hacer uso del gas pimienta para dispersar a la turba. Pero nada parecía calmar los ánimos. El policía tenía que hacer uso de su armamento. Pero no para disparar, sino para disuadir a las personas que estaban ahí. En ese momento es que se autolesiona al escaparse de un tío. La bala se habría alojado en la pierna izquierda del uniformado. Por tal motivo fue inmediatamente trasladado hasta el hospital de la institución. La fiscalía va a iniciar una investigación por el delito de ataque o resistencia con la finalidad de identificar a cada una de estas personas que impidieron la labor policial y atacaron y se resistieron a dar cumplimiento a las disposiciones legales que establece nuestro ordenamiento jurídico. De acuerdo al último reporte proporcionado, se logró conocer que el agente uniformado se encuentra dentro de la casa de salud donde lo trasladaron. Allí permanece en condición de estable, ya que por fortuna, la bala no complicó ningún órgano vital. Informó José Morales. Y un taxista denuncia constantes robos en el sector de sociovivienda en el noroeste de Guayaquil y acusa a delincuentes que se hacen pasar por pasajeros. Asegura que en este caso el ladrón ya está identificado, pues al parecer ha escogido la mencionada zona para operar. El video fue captado desde el interior de este taxi. Vemos como el pasajero de pronto se porta violento con el conductor del vehículo. Inmediatamente lo ataca, se le sustrae las llaves del automotor, lo amenaza y en cuestión de segundos huye, pero con el celular del perjudicado. Lo que asegura el taxista es que este sujeto ya es conocido y que realiza este tipo de atracos en el sector de sociovivienda. Solicita a las autoridades de seguridad, le pongan atención a este caso. La semana pasada me tocó a mí, viernes inclusive le ha llevado un compañero también de mi misma cooperativa, en el cual llegando a sociovivienda uno, acude primero a pagarte, se tira a pagarte el vehículo donde ella roba y ella va contando que van 13 taxistas que va robándole sus pertenencias. Que ya son varios los taxistas que se han topado con este pasajero. Me dijo, lo único que me dijo es que si no le daba me iba a apuñalear, entonces eso. ¿Tenía un arma? No, no me mostró, pero me dijo que tenía debajo del buzo, me dijo que tenía una arma y me dijo. Y la verdad que me sentía temorizado por estar en ese punto nomás y la verdad es que no... ¿Se portó agresivo? Sí, sí, claro, sí se portó agresivo. ¿De ahí qué? ¿Esperan que la policía actúe de inmediato? La denuncia ya repose fiscal. Realmente da muy buena apariencia, no parece, ¿verdad? Entonces uno accede a llevarle la carrera y estando allá se transforma y te quita la llave en el carro y te comienza a quitar las pertenencias. Llevó el teléfono, se me llevó a mí, pero cada día las... el dinero. Y que situaciones como esta no vuelvan a suceder, informó Julio César Sábor. Bueno, y vamos a cambiar completamente de tema, José Luis y amables televidentes, porque yo quiero contarles que la provincia de Sucumbíos es conocida por su gran riqueza natural, además de su biodiversidad. Estas características la convierten en un mágico lugar que sin duda debe ser visitado. Veamos. La provincia de Sucumbíos, situada en el norte del país, en la región amazónica, es un paraíso cargado de naturaleza, donde turistas, nacionales y extranjeros podrán disfrutar de flora y fauna única en el mundo. En esta provincia, en el cantón Gonzalo Pizarro, los visitantes podrán ver la imponente cascada de San Rafael, que tiene una caída de agua de 160 metros de altura. Las facilidades que contamos aquí es el sendero, que es de un kilómetro y medio, contamos con tres puentes y al final del sendero tenemos lo que es el mirador, para poder visualizar muy de cerca y con claridad a la cascada. La reserva de producción faunística Cuyabeno es uno de los lugares más diversos del planeta. Aquí los turistas podrán observar más de 500 especies de aves, 12.000 especies de plantas y gran variedad de reptiles y mamíferos. Nos dijeron que el Cuyabeno era uno de los lugares más bonitos del Amazonas, y hasta ahora nos ha parecido increíble. Es como estar en el centro de la ciudad, pero con ruidos de animales, obvio que es mucho más lindo acá. Asimismo en el Cantón Lago Agrio se encuentra el Parque Turístico Nueva Loja, donde visitantes de todas partes podrán recorrer la selva, interactuar con la naturaleza y conocer de las nacionalidades que la habitan. Lo que le brinda es a los visitantes poder conectarse con la naturaleza. Eso crea esa conciencia de cuidar el entorno natural. Y obviamente cuando visitan las nacionalidades es ese interés por conocer un poquito más de lo que nos representa, de esa diversidad cultural. Sucumbíos, conocida por su gran riqueza natural, biodiversidad, flora y fauna que constituyen un tesoro del Ecuador, los espera con los brazos abiertos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Saranajo. Listo, ¿cuándo le toca coger vacaciones? Nos vamos ahora en junio. Perfecto y you, vámonos entonces a Sucumbíos, esa joya en la Amazonía, en el oriente ecuatoriano. ¿Qué le parece? Claro que sí, para poder observar. A mí me gustan mucho los animalitos, los bonitos. Ah, qué lindo. Absolutamente todo para hacer la vegetación. Es muy, pero muy bonito. Y la gastronomía, óigame, que también es exquisita y muy exótica en la Amazonía. Claro, la chicha. ¿Vio? La chicha, esta es a base de yuca, ¿no? Claro, exactamente, eso, por supuesto. Y ahí se manda uno. Eh, para que vea. Y listo. Listo, listo, así es. Oiga, vamos con los cumpleaños, pues me voy a ver. A ver, ahora sí, vamos con los cumpleaños de este día. Atención, aquí está Yulexi Jaime. Yulexi Jaime en este día 26 de marzo. Feliz cumpleaños para Yulexi Jaime. Felicidades, felicidades, qué linda. A ver, ¿a quién más tememos en esta mañana? Valentina Zambrano, qué hermosa Valentina. Valentina, linda. Felicidades, vívela. Y con la canción favorita de ella. Claro que sí, vea, a Tatiana Moreira, qué guapa, ahí modelando. Mándale un besito. Ahí le manda un besito. Toma, eso, está por la playa. Sí, de seguro. Lo veo que está por la playa, ahí. Picarona. Mira tú, turisteando, dices. Eso. Muy bien. Óigame, y aquí otra preciosura de nena. Ella es Rafaela Peña y está cumpliendo añitos. Qué bella, Rafaelita. Un abrazo grande para ti. Muy bien, aquí más tenemos. Gracias a todos ustedes que nos han enviado estas fotos a Micael, a Miguel Chávez, Michael Chávez. Michael Chávez, ahí está. Oye, ahí está como un primo de Arnold. Oye, está enojado ahí. Está como un primo de Arnold. Primo de Arnold, ¿no? Sí, claro. Ahí está, Ardolillo. Michael, un abrazo. Feliz cumpleaños para Michael Chávez. Ahí está, Michael. Está posando el hombre. Óigame, y mire esta preciosura de nena. Ella es Emma Popeta. Feliz y la, seguramente que está cumpliendo un añito de vida. Un abrazo grande para ti, Emma Bella. Muy bien, ahí está Emma. Qué linda, Emma. La tenemos a Dana Ronquillo. Feliz cumpleaños para Dana. Está posando también muy hermosa, mi querida Dana. Que los cumplas muy, pero muy feliz. Un besito para Dana. Un besito, chiquito. Ahí está. Óigame, y aquí está el niño. Aron Pazmiño. Aron Pazmiño. Aron. Un abrazo. Aron Pazmiño. Vea, y se ve que es un chico muy estudioso. Ya está graduado. Eso. Ahí están entonces todos los muchachos en el cumpleaños correspondiente en este día 26 de mayo. Bueno, y estén muy atentos porque en el transcurso de la noticia del despertar y también de la primera emisión, José Luis se ha preparado un baile espectacular en homenaje a las cumpleañeras de hoy. Así que estén muy atentos. Claro que sí, no se pueden perder, entonces en la noticia del despertar y los chicos también esperan su rutina de ejercicios. Hágame el favor. Por favor. Para que estén cuerpos sanos. Eso. Ahí está. Hasta sentados en este ejercicio. Hágame el favor. Oiga, damos una pausa y ya volvemos. Gobierno anunció la creación de un plan de reparación para mitigar el impacto de las inundaciones. Seis provincias están en alerta naranja. Así lo confirmó el vicepresidente Otto Sonnenholzner. La policía no da tregua a la delincuencia en Guayaquil. Se ejecutaron operativos impacto en la ciudad debido a los constantes robos denunciados. La fuerza pública espera que estas acciones reduzcan los índices delictivos. Amables televidentes, estamos de vuelta. Esto es la noticia al despertar. Y por supuesto tenemos mucha información que compartir con ustedes. Pero antes, José Luis. Nos vamos acá de exteriores, vamos a salir de exteriores. Nos vamos a contactar con nuestro compañero de hoy, amigo Jorge Salazar. ¿Qué nos tienes? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué información? Bueno, son las 6 y 23 de la mañana. Jorge. Muy buenos días, estimado José Luis, querida Luisa. Y como no a ustedes, amigos televidentes. Les comento que los padres de familia del sistema educativo del gobierno continúan peregrinando para poder cambiar a sus hijos de un establecimiento a otro. Esta mañana he acudido al distrito 3 del Ministerio de Educación que está ubicado dentro del colegio José Joaquín de Olmedo, situado en la calle Cuenca y Lizardo García, centro sur de Guayaquil. Y podemos observar en las inmediaciones de estas instalaciones, acerca de 500 personas, entre hombres y mujeres. También hay muchos estudiantes, muchos pequeños, quienes lastimosamente, esto no está bien, esto no es correcto, han pasado la madrugada en este sitio. Muchos descansando encima de colchonetas, otros simplemente en el pavimento. Unos han venido con sus cartones y en cierta manera han tratado de descansar algo para el día de hoy poder realizar este trámite. Vamos a conversar con las madres de familia. Mi señora, buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Dios le bendiga. Con Erika Takuri. Nosotros queremos que abran los cupos en los colegios emblemáticos. Desde ayer están vendiendo los cupos en 200, 300 y 500 dólares. Dicho por gente mismo de ahí, que ellos mismos... No, yo salí pagando mi cupo. Nosotros queremos que abran los cupos en los colegios emblemáticos. Yo quiero matricular mi hijo en el Vicente Rocafuerte y desde ayer no puedo. Pero ya comunicó la subsecretaria de Educación, Erika Leiners, que no se puede. No, ella dijo que sí habían cupos, iban abriendo masivamente, pero nosotros pensamos como ciudadanos que esos cupos están siendo vendidos. ¿Ustedes no pierden la esperanza de matricular a sus hijos en un colegio emblemático? Hoy un segundo día, de nuevo, queriendo que matricular a mi hijo en ese colegio. ¿Dos días acá? Dos días, sí. Así mismo, amaneciendo. Ayer, allá en el Vicente y hoy aquí. Muchísimas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Anita. Estimada Anita, ¿a qué hora vino acá a las inmediaciones del distrito? Ayer a la tarde. ¿A solicitar qué cambio? Cambio de fiscal a fiscal, porque me colocan a un niño en la mañana, a otro en la tarde, uno en un plantel y el otro en otro plantel. Esta es una humillación que le hacen realmente a las personas aquí, porque uno por un sacrificio no trabaja y acá no se puede avanzar. No se puede avanzar de ayer para hoy. Y muchas veces entramos, porque es el segundo año que adquiero un cambio. Y no puedo. Muchísimas gracias. Hay que informar que hace unos minutos se registró una llovizna. Y hay muchas personas que, lastimosamente, en cierta manera, se fueron mojando. A ver, ¿qué pasa? Por acá hay denuncias de que supuestamente hay personas que están trabajando como tramitadoras. Bueno, ojalá que no hayan problemas. Caballero, buen día. ¿Desde qué hora por acá? Desde las ocho de la noche. ¿Por qué razón? Para acoger un puesto. Por ejemplo, llega recién en la mañana, ¿no puede ser atendido? No hay, porque lo está mandando ahí al último. Una cuadra o más allá todavía. ¿A qué obedece su cambio? Más o menos de qué plantel a qué plantel desea cambiar a su hijo. Quiero, si bien me dio, quiero ponerle en el Vicente Rocafuera. ¿Y por qué razón? Porque está más cerca de mi caso. Mi estimado, pero la subsecretaria de Educación, Erika Leiners, ya comunicó ayer que no hay cupos para los colegios emblemáticos. Bueno, me manda algo un poco más cerca, porque de esta habitación estaba muy lejos. Caballero, buen día. ¿Qué es cierto que están cobrando para guardar puestos o para adquirir cupos en establecimientos educativos? Estamos aquí porque queremos un cupo para nuestros hijos. Queremos, hemos pasado toda la noche y nos gusta que vengan y se quieran meter adelante. Y nosotros estamos aquí desde las siete de la noche. Nos falta el sabido siempre por ahí, ¿no? Exactamente, nos falta el sabido que quiere a vacas. Nosotros aquí toda la noche parados aquí, cogiendo cupos y para poder matricular a nuestros hijos. Bueno, muchas gracias. No es correcto en pleno siglo XXI, con la tecnología avanzada, que las personas tengan que permanecer peregrinando, sufriendo y en riesgos casi 48 horas para poder cambiar de establecimiento educativo a sus representados. Vea, por acá hay más personas, me dicen que la columna prácticamente bordea la manzana. Caballero, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha visto la atención por acá para poder cambiar al estudiante? Desde las cinco de la mañana, dos, aquí se ha amanecido la gente y todavía no hay atención, porque dicen que a las siete y media, ocho, comienzan a atender. Muchísimas gracias. Seguimos recorriendo. La columna sigue a sí mismo. Muy buenos días, buenos días. Caballero, buen día. Coméntenos, ¿cómo ha visto la atención acá en el distrito? No, atención, ¿cómo atención si no nos han atendido? O sea, de aquí estamos, bueno, yo estoy desde las cinco de la mañana, pero así como veo ahorita, sí se ha mantenido desde esa hora. Buenos días, mi estimado. Hay personas que dicen que le han dado ticket desde ayer a las seis de la tarde y no parece justo, porque si venimos a amanecer, no tienen que haber dado desde las una de la mañana, no desde ahorita. Claro, no le parece. Muchísimas gracias. Sería muy oportuno y seguro que la Policía Nacional y los agentes de la autoridad de tránsito municipal acudan al lugar, debido a que muchos de los padres de familia se han volcado a la calle y podría registrarse un accidente de tránsito. Están tanto en la calle Cuenca como en la calle Babaoyo. Así que por favor hacemos un llamado a los directivos de la ATM para que deleguen a uno, dos, tres agentes a este sitio. Muy buenos días, ¿qué está pasando por acá? ¿Se quieren meter en la columna? A ver, mi señora, muy buen día. El sacrificio de un padre no escatima esfuerzos, ¿no? Claro, eso sí es verdad. ¿Cuál es su intención? ¿Por qué vino hasta el distrito? Por que cambiará a mi hijo, porque ya tengo algunos años cambiándolo y no me le ceden el paso y tengo a los hermanos en el colegio ahí mismo. ¿Dónde desea matricularlo? Centro. Pero ya dijeron que no hay cupo en el Vicente. No, con eso de los hermanos están cediendo. Ah, por el hecho que tiene dos hermanos allá. Tienen, tengo tres ahí. ¿Por qué a los otros sí y al cuarto no lo mandaron allá? Siempre me han negado la matrícula y no lo entiendo por qué. Muchísimas gracias, mi estimada. Bien, es entonces el ambiente, el panorama. Yo aquí lo que puedo ver reflejado es el sacrificio que hace una madre de familia que deja de dormir y que durante el día tiene que seguir trabajando en el lugar para que sus hijos estén en un buen establecimiento educativo. Buenos días. Aquí se abran la página de los mejores colegios, como lo que es el Guayaquil, el Rocafuerte, Chimborazo. Eso lo comunicaron ayer de parte del Ministerio de Educación porque no hay cupos debido a que los estudiantes que salen de las escuelas ya van asignados hacia los colegios. ¿Y lo que tienen hermanos? ¿Y lo que tienen hermanos? Eh, personas como usted, hay muchas. Esperemos que puedan realizar este trámite. Ya, otra cosa. ¿Y por qué no sacan esto lo que es del distrito? Porque es una pasadera de tiempo. Porque uno como padre podría ir a matricular a sus niños donde uno quiera. Directo. Directamente. Esta pendeja es una pasadera de tiempo. Eh, por favor, estamos en vivo. Ay, perdón. Estamos en vivo. Este es una... Buenos días, me decía. Ay, hable ya. Caballero, buen día. Sí, ya. Ya, momento de dar paso a estudio. Aquí vamos a permanecer. Cerca de 500 personas. Repito, la columna da la vuelta a la manzana. Y esperemos que no llueva. Esperemos que no llueva porque el cielo está bastante nublado y en caso llegue a llover, no sé qué va a pasar por acá. Un paneo. Sí, vamos. Ah, bueno, mi compañero está paneando. Lo de querida Luisa, José Luis y amigos, es la triste situación acá en el centro sur de Guayaquil. Buen día. Buenos días, gracias, Jorge, por tu reporte a esta hora de la mañana y penoso, pero no es nada nuevo. Este es el peregrinar de padres y madres de familia todos los años, José Luis, y amables televidentes, efectivamente, sobre todo a raíz de que se distritalizó, ¿verdad? Y se zonificó el tema de los estudiantes. Claro, anteriormente usted iba, y hace muchos años, en mi época, tú eras muy niño todavía, ¿verdad? El papá o la mamá decían, a ver, yo quiero que mi hijo estudie en el colegio Periquito. Y si tú vivías al norte y el colegio Periquito quedaba al sur o al otro extremo, ese era tu problema. Pero tú querías que tu hijo estudie al otro extremo de la ciudad. Ahora no. Ahora, ¿verdad? Durante la revolución, durante el gobierno de la revolución ciudadana, se hicieron cambios y modificaciones en el tema educativo y se distritalizó, se zonificó. Y existe la obligatoriedad de que los alumnos estudien en su zona de circunscripción de residencia. Ahora, ese es un poco el detalle. Parece que nos quieras acotar algo, Jorge, o me equivoco. No, no, no. De repente, no. La idea es esa. El tema de la zonificación que envían a los estudiantes acerca de sus establecimientos educativos. Pero no siempre ocurre eso. He conocido casos donde viven en sauces y los envían al Guasmo, al centro, a Flor Bastión. Y ese es el problema también muchas veces, Luis. Lamentable, sí. Pero en la práctica no ocurre siempre aquello. Así es. Bueno, en todo caso, la denuncia está hecha. La hemos puesto a consideración de las autoridades educativas, en el caso de Guayaquil, para que las autoridades de educación busquen algún tipo de solución o salida para esta gran demanda de padres de familia que peregrinan desde la noche anterior, amanecen y anochecen con día y con sol y con lluvia para poder conseguir un cupo, una matrícula o hacer algún cambio, dependiendo de cuál sea su necesidad o circunstancia. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo, mi querido Jorge. José Luis, ¿qué tenemos ahora? Muy bien, vamos a revisar a propósito de los resultados que tenemos acá, que producción nos va a mostrar en este momento lo que fue las elecciones seccionales este fin de semana, este día domingo, precisamente, 24 de marzo. Así que arrancamos a ver si podemos ya tener precisamente en imágenes para presentarles. Por ejemplo, acá tenemos al alcalde de la capital de la República, Luis. Claro que sí, allí tenemos lo que ha sido la votación para la alcaldía de Quito, cuando ya se ha escrutado el 99,87% de los votos para la alcaldía, es decir, prácticamente en su totalidad estaría ganando la alcaldía el señor Jorge Yunda, 21,33. En segundo lugar, Luis Amaldonado con 18,43. Y Paco Moncayo, por izquierda democrática, en alianza con democracia, sí, con un 17,77%. Esta votación, a decir de analistas, ha sido una sorpresa, la de Quito. Claro que sí, vamos al alcalde de Cuenca, a la fuente CNE, contabilizados y escrutados, 99,79%. En primer lugar, lo tienen como virtualmente alcalde, el señor Pedro Renan Palacios, con el 28,05%, es el virtual alcalde de la ciudad de Cuenca. Jefferson Pérez, en segundo lugar, con un 22,18%. Y en tercer lugar, está el señor Hugo Marcelo Cabrera, con el 19,51%, la alianza Creón y listas 82%. Él aspiraba a ganar la reelección, pero no ha sido posible. ¿Qué más tenemos, señor productor? Estamos revisando resultados ahora para la alcaldía de Machala, cuando se ha escrutado prácticamente en su totalidad toda la votación, 99,54%. El virtual alcalde de Machala, en la provincia de Loro, es Darío Javier Macas, y tiene una votación del 32,88% de la preferencia electoral. En segundo lugar, está el señor Carlos Falquez, del Partido Social Cristiano, con 22,91%, que en las encuestas estaba arriba, pero, al fin y al cabo, cambió toda la situación en el momento de la votación. Él también buscaba la reelección, pero no ha sido posible. Diego Llanes se ubica en el tercer puesto, con el 12% de la preferencia electoral. Vamos ahora a revisar la votación para alcaldes de Ambato. Allí las cosas están así, contabilizados, el 99,45%, y como virtual alcalde de Ambato, Javier Altamirano, con el 44,22%. Él representa a la izquierda democrática del Partido Naranja. Muy bien, en segundo lugar, está el señor Luis Torres, con el 25,19%, la alianza lista 6 y lista 61. Él era uno de los favoritos, se renunció a la asamblea para candidatizarse, pero no llegó. Recordemos que en el pasado fue dos veces alcalde de Ambato. Y aquí tenemos a Luis Amoroso, en el tercer casillero. Él pertenece al movimiento, avanza y tiene una votación del 16,91%. Muy bien, vamos con Durán, alcalde de Durán, contabilizados, escrutados, casi el 100%, 99,82% que tienen como virtual ganador a la alcaldía. El señor Dalton Narváez, 34,47% en Maderas de Guerrero, Partido Social Cristiano en lista 6. Él regresa a la alcaldía, una vez más tendrá esa responsabilidad, en tanto que Alexandra Arce Pluas alcanzó el 23,84% de la votación y ya buscaba la reelección. Era candidata correísta. Y en tercer lugar está el Centro Democrático Luis Esteban Chonillo, con el 22,33%. En el caso del señor Chonillo, una figura prometedora, hombre joven, capaz, inteligente, pero los números desafortunadamente, de acuerdo a estos resultados oficiales, no le permitieron captar la alcaldía, que regresa a Dalton Narváez del Partido Social Cristiano. Bueno, ¿qué más tenemos? Muy cerquita de Alexandra Arce. Muy cerca, muy cerca. Que la gente le dijo no esta vez. Así es. Ahí tenemos ahora la votación de la alcaldía de Puerto Viejo, cuando se ha contabilizado el 99,86% de la votación. Aquí, en una alianza con el Partido Social Cristiano y otros movimientos políticos, la capta Agustín Casanova, con el 43,79% de la votación. Y esto es algo favorable para el PSC, que hace muchos años intentaba recuperar Manaví. Claro que sí, así lo había manifestado el abogado Jaime Nebote. En segundo lugar, con una brecha muy grande, con 14,54% del seguidor José Miguel Mendoza, con unas alianzas también con varios partidos políticos. Y por fuerza, Ecuador. ¿Verdad? El extinto partido rondosista ecuatoriano, renovado. Bruno Pogui alcanzó un tercer puesto con un 14,41% de la votación. Esto corresponde a la alcaldía de Puerto Viejo. ¿Qué más tenemos? Ahora la alcaldía de la provincia de Santa Elena. Esta es la votación. Y aquí ya hay alcalde porque todo está contabilizado y escrutado. El 100% de los votos y alcanza Otto Vera, de la lista 61, se convierte en el virtual alcalde de Santa Elena, con una votación del 29,8%. En segundo lugar está María del Carmen Aquino, con el 23,97%. Muy cerca, a propósito, pero no lo alcanzó para ganar a la alcaldía de Santa Elena. Y en tercer puesto está Vicente Pesantes, con una votación del 14,95%. Alcaldes de Babaoyo, alcalde de Babaoyo, atención, fuente del CNE, contabilizados 97,18%. Todavía faltan escrutar algunas mesas. Vamos a ver, en primer lugar está Carlos Germán, del Partido Social Cristiano, con el 28,29%. Bueno, mira tú que Johnny Terán renuncia a la alcaldía de Babaoyo para aspirar a la prefectura de Los Ríos. Y sin embargo, queda en su lugar otro social cristiano. Revisemos, en el segundo casillero se ubica Gustavo Barquet, con una votación del 26,96%. Muy cerca, como efectivamente lo indica nuestro productor. Sin embargo, vamos a ver qué pasa, porque todavía queda algo por escrutar. En tercer lugar está Mario Tuma. Está con el 21,69% de la Alianza Fuerza Ecuador y Creo. Esta es la votación que corresponde a la alcaldía de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Prefectos, en Guayas, cuando ya se ha contabilizado el 98,92% de la votación, lidera Carlos Luis Morales, del Partido Social Cristiano, en alianza con Madera de Guerrero, con una votación del 47,82%. Muy bien, en segundo lugar está Vierina Correa, con el 17,51%, está en segundo lugar. Y esta es una votación que sería una sorpresa y que evidencia la existencia aún de un voto duro a favor del ex presidente Rafael Correa y que está aquí, porque las encuestas no decían esto. Pero mira, sin embargo, ella es la sorpresa, ubicándose en el segundo casillero. Y en tercer lugar, Poli Ugarte, Poli Ugarte de la lista Creo, que alcanza una votación del 13,53%. Bueno, esto siempre hace que uno se ponga a pensar cuán ciertos o reales son los datos que emiten las encuestas en campaña. Porque aquí casi todos los candidatos decían ser ganadores y en la práctica, pues, no todos llegan, ¿no? Muy bien, perfecto. Acá está el prefecto de Los Ríos, fuente del CNE, contabilizados casi el 100%. 99.7% está Johnny Terán, virtualmente ganador de la prefectura, al 26.59% del Partido Social Cristiano. Lo dijimos, lo tuvimos aquí en vivo, él renuncia a la alcaldía de Babaoyo para terciar por la prefectura. Y entonces ahora el PSC tiene alcaldía de la capital de Los Ríos y la prefectura fluminense, con dos de sus hombres o dos de sus figuras en la provincia de Los Ríos. Le sigue, en el segundo casillero, Jofre Mendoza, de la Alianza Fe, creo, con una votación del 24,22%. Muy bien, en tercer lugar está de Alianza País, lista 35, Juan Troya, con el 17.02%. Esta es la votación que corresponde a Prefectura de Los Ríos, prefecto en El Loro. Cuando se han contabilizado y escrutado ya el 95,6% de los votos, Clemente Bravo se alza con la Prefectura de El Loro, con una votación del 27,63%, él pertenece al movimiento oficialista Alianza País. Lo sigue el señor Esteban Quirola, con 23.87%, de la coalición Creo, listas 33, segundo lugar para Esteban Quirola. Y el tercer puesto, pierde la Prefectura, Carlos Falquez Batallas, de la lista 6 del Partido Social Cristiano. Mira tú, aquí se da un hecho muy particular, pierde su hijo, Carlos Falquez Jr., que iba a la reelección de Machala, de la capital de la provincia de El Loro, y pierde su padre, que aspiraba, ¿verdad?, la Prefectura de El Loro. Doble pérdida en este caso para el Partido Social Cristiano en la provincia de El Loro, que durante muchos años ha sido, pues sin duda, uno de sus bastiones más importantes. Este es un golpe para ellos. Claro que sí, un revés bastante considerable. Vamos a Manaví, en Prefectura de Manaví, donde están escrutados hasta el momento 95.98%. En primer lugar está el señor José Orlando, con 28.5% del Partido Fuerza. Claro, él, pues, es uno de los, una de las figuras de los aliados, del correísmo, candidato correísta, y recordemos que el partido político, en este caso Compromiso Social, que representa a los candidatos correístas, tienen un voto duro y son muy queridos y tienen una fuerza muy importante en Manaví. Claro que sí. En segundo casillero se ubica Jaime Estrada, con un 25.85% de la votación. En tercer lugar se encuentra el señor Carlos Vázquez, en la coalición de la lista 6, con otro partido político, con el 20.73%. Carlos Vázquez, entonces, en tercer lugar. Bueno, votación a Prefecto de Manaví. Veamos ahora qué pasa en Pichincha. Mira cómo van reflejándose la votación. Ya se ha escrutado prácticamente todos los votos, el 99,88%, y el primer casillero lo ocupa Paola Pavón. Una de las principales figuras del correísmo en el Ecuador, doña Paola Pavón, la abogada Paola Pavón, se alza con la Prefectura de Pichincha con una votación del 22,16%. Claro que sí, partido de nuevo de la corriente correísta. En el segundo lugar está Juan Zapata, con el 20.73%. Del lado de la izquierda está Juan Zapata en segundo lugar. Y en tercer casillero se ubica José Pérez, con el 14,91%. Bueno, en todo caso, en el caso específico de Pichincha, tanto la Prefectura como en el tema de la Alcaldía de Quito, también ha sido una sorpresa. Nadie se lo esperaba. Recordemos que en el caso de la Alcaldía de Quito, pues uno de los grandes favoritos era Paco Moncayo, pero pues la votación al final del día no le favoreció. Ubicándose en un tercer casillero. ¿Con qué nos vamos, señor productor? Muy bien. Vamos con más información. Claro que sí, Luisa, amables televidentes, le contamos que el presidente Lenín Moreno felicitó a las autoridades electas de Alianza País y sus aliados, una vez terminado el escrutinio. Además, anunció que trabajará con las nuevas dignidades elegidas por voluntad popular en unos comicios que señaló fueron históricos. Los ganadores son ustedes, queridos ecuatorianos. Acudieron a votar sin miedo ni presiones. Los resultados de la jornada de ayer reflejan la diversidad política de nuestro país. Voy a convocar a todas las autoridades electas para escuchar sus propuestas y preocupaciones, porque no podemos perder ni un solo día. Entre tanto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, informó sobre la actualización del escrutinio de votos a nivel nacional. Además, confirmó que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía los incidentes ocurridos en las diferentes provincias durante estas elecciones. En rueda de prensa, para informar respecto de la actualización del escrutinio de votos de los cinco consejeros que conforman el Pleno del Consejo Nacional Electoral, solo estuvieron presentes la presidenta Diana Atamain, el consejero José Cabrera y la consejera Estela Acero. Reunidos señalaron que hasta las 15 horas de este lunes se han procesado y publicado el 86.60% de actas válidas en firme a nivel nacional. En menos de 24 horas, a partir del cierre de las urnas, hemos logrado entregar estas cifras, lo cual asegura la exactitud de los resultados y confirma nuestra propuesta de ser eficientes y transparentes. En este sentido, las actas con inconsistencias serían mínimas. A nivel nacional, apenas tenemos el 6% de actas con inconsistencias, las cuales deben ser resueltas por las juntas provinciales electorales. El avance en el escrutinio de los votos de quienes aspiran llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también fueron presentados. Contamos ya con la información del 92.71% de las papeletas de mujeres, con el 87.76% en las papeletas de hombres y el 81.0% en las papeletas de pueblos y nacionalidades. Los incidentes en las elecciones del pasado 24 de marzo, según el Consejo Nacional Electoral, se contabilizaron en 86 juntas receptoras del voto. Ahora el organismo analiza si se amerita realizar nuevas elecciones en estos sectores. Mencionaron que si bien no afectan los resultados a nivel nacional, estos hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Es una infracción electoral o hasta puede llegar a ser un delito penal. Eso le corresponde investigar a la Fiscalía. Otro de los puntos abordados fue la presentación pública de los resultados mediante el Sistema Central de Procesamiento de Escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Sobre ello señaló que este nunca dejó de funcionar. Por lo tanto, dijo, nunca hubo apagón. Informó Javier Rosero. Y las actas que no fueron escrutadas por los incidentes registrados en el cantón Juján y Daule de la provincia del Guayas serán computadas en la delegación provincial. Así lo resolvió la Junta Electoral del Guayas en sesiones separadas este día lunes. Este lunes la delegación electoral provincial de Guayas se instaló y por unanimidad se resolvió sobre estos hechos registrados a las 16 horas de ese domingo en uno de los recintos electorales en el cantón Juján, específicamente en el colegio Teodoro Maldonado. Se proceda con el repliegue de los paquetes electorales del cantón Alfredo Vaquerizo Moreno Juján hasta la presente delegación, manteniendo la cadena de custodia con el objetivo de continuar con el escrutinio. Hasta el mediodía de ese lunes no se había ingresado información de las actas designadas de esa jurisdicción. Eso provocó la reacción inmediata de algunas agrupaciones políticas. Eso por más que quieran justificarlo con cadena de custodia, eso ya es una irregularidad, es una falta grave al proceso electoral. Lo que corresponde en democracia es que se anulen esas elecciones y se van a convocar, es lo correcto. Y de eso le preguntamos al aspirante a la reelección para la alcaldía de aquel cantón por la lista 35. Hoy están decidiendo ir al conteo aquí en Guayaquil y obviamente vamos a estar preparados para el conteo, que sabemos que eso nos va a beneficiar. Aunque la candidata al mismo cargo por la lista 6 Partido Social Cristiano, tiene clara su postura ante estos incidentes. Y esperamos contar con el apoyo del Consejo Nacional Electoral para que se vuelvan a dar las elecciones en nuestro cantón. Y sobre estos hechos violentos en los que también fueron agredidos policías, en el cantón Daule. Y tumbaron una pared en la Unidad Educativa Ecuador Amazónico. Los miembros de esta junta también resolvieron. Proceda con el repliegue del material y los paquetes electorales desde el recinto Ecuador Amazónico del Cantón Daule hasta las instalaciones de esta delegación provincial. Manteniendo la cadena de custodia por parte de las Fuerzas Armadas para su ingreso a las bodegas con el objetivo de concluir con el escrutín. O se desconoce si la Fiscalía iniciará acciones legales para quienes se rompieron durante la jornada electoral de ese domingo y también paralizaron y afectaron bienes públicos y pusieron en peligro la vida de los gendarmes, informó Charlie Pisa. ¡Bárbaro, ¿no? Bueno, y con llantes quemadas y el bloqueo de la vía que une el cantón Juján con la provincia de Los Ríos, cientos de habitantes salieron nuevamente a protestar por las elecciones del pasado domingo. Ellos piden que nuevamente se desarrollen los comicios y que el actual alcalde no participe. Nuestro compañero Carlos Julio Grumendi con un resumen de esta jornada. Veamos. Quema de llantas, de urnas, piedras y enfrentamiento con la fuerza pública fue lo que se registró la tarde del pasado domingo, día de elecciones, en el cantón Juján, en Guayas. ¡Gracias, güeyes, güeyes, güeyes! La población salió y pedía gritos, nuevas elecciones. En tanto, el presidente de la Junta Provincial Electoral de Guayas, Julio Candel, aseguró que se respetará el proceso. En primera instancia debemos de garantizar el derecho a la participación y es lo que estamos haciendo con las decisiones que hemos tomado esta mañana sin el perjuicio de que los partidos políticos puedan, en una segunda instancia, presentar cualquiera de los recursos de ley que competen. De ahí que las actas que llegaron de Juján a la ciudad de Guayaquil están bajo custodia y se iniciará el reconteo. Y que en todo momento estuvieron bajo custodia de las Fuerzas Armadas al arribar a este recinto. Las Fuerzas Armadas nos pidió un espacio especial para depositar estos paquetes y procedieron a poner un sello de seguridad el cual vamos a romper en este momento en la presencia de los delegados de sujetos políticos. Por ello, a la tarde de lunes nuevamente se registraron incidentes en el cantón. Se tomaron la carretera principal quemando llantas, oxacolizando la vía que une a Juján con la provincia de Los Ríos. Nuevas elecciones y un proceso transparente que no inflen el padrón con otras personas. Existieron personas afectadas por los gases lacrimógenos. Los habitantes solicitan nuevas elecciones y que el actual alcalde se retire de la contienda electoral. Era una cosa, pero terrible. Y el gas, uno traje, entonces, como yo tengo problemas del corazón, me asfixiaban, me sacaron porque ya no soportaba. Incluso un patrullero de la Policía Nacional se vio perjudicado. El personal policial fue agredido con piedras cuando intentaba verbalizar con estas personas. Existe del otro lado muchas personas que están en estado de embriaguez o están con aliento a licor. Llegó las de la noche, nuevamente se tomaron las calles, pero se reforzó la seguridad. Llegaron policías de otros cantones quienes dispersaron a los protestantes. Informó Carlos Julio Gurumendi. Gobierno anunció la creación de un plan de reparación para mitigar el impacto de las inundaciones. seis provincias están en alerta naranja. Así lo confirmó el vicepresidente Otto Sonnenholzner.